1, 2, Gilder! Gilder nos va a contar cómo se llamaba la canción que hicimos los anteriores. ¿Se acuerdan? Cachinga la luna. Cachinga la luna, cachinga el sol. Para nosotros y personalmente para mí Esto es algo bien importante Que le da un avance más De formación y educación Para nuestras niñas y niños Que en el campo se sienten A veces tan olvidados Y que estos espacios no se los tenían Por el teatro Esto de ir a un evento de cine De que nuestros niños manejen el títer Los títeres La ocupación de su tiempo Que ellos sienten una responsabilidad Y algo diferente Y que además de eso De integración Había una vez en la montana En la de Armas En el blog de Armas Y la gente pasaba por los estudios Tenía muchos estudios Y había una sola casa En la de la montana Voy a intentar escribir esta Porque está toda la sesión Solo la sesión Y ayudar con todo Gracias por ver conmigo Gracias por ver conmigo Me gusta actuar como los animales, ya tanto por lo que ellos se parecen a nosotros, por sus características, por su modo de ser. Tanto eso nos compara a nosotros como seres humanos a veces en los errores que cometemos, en nuestras diferencias, pero también a mí me he sentido bien porque la profe nos trata bien, me gusta hacer lo que hago y como la forma como actúo y eso. Y sin más, veámonos, un fuerte aplauso para Sevillero. La tierra es colmena de abejas, la tierra es cueva de ratón, la tierra tiene muchos mares donde hace su casa el señor Caracol. Cuiden la tierra y recuerden su compromiso por entregar un mejor planeta a los niños que son las semillas del hoy y del mañana. Bueno, consentir es una idea que nace desde la Corporación Cultural Utopía. Sigo en la sombra del río buscando en el eco del sur.